Grandísimas y preciosas promesas por J. C. Ryle El tema de las promesas bíblicas es muy amplio e interesante, duro que reciba la atención que merece en la actualidad. El libro de Clark, Promesas de las Escrituras, es un libro antiguo que se estudia mucho menos ahora que en los días de nuestros padres. Pocos cristianos se dan cuenta del número, la longitud, la amplitud, la profundidad, la altura y la variedad de las promesas que contiene la Biblia para el especial beneficio y estímulo de todos los que las utilizan. Sin embargo, la promesa se encuentra en el fondo de casi todas las transacciones del hombre con el hombre en los asuntos de esta vida. La inmensa mayoría de los hijos de Adán en todos los países civilizados actúan cada día sobre la fe de las promesas. El obrero del campo trabaja duramente desde el lunes por la mañana hasta el sábado por la noche porque cree que al final de la semana recibirá el salario prometido. El soldado se enlista en el ejército y el marinero inscribe su nombre en los libros del barco de la marina con la plena confianza de que las personas bajo las que sirven les darán en algún momento futuro su paga prometida. La más humilde sirvienta de una familia trabaja día a día en sus tareas en la creencia de que su señora le dará el salario prometido. En los negocios de las grandes ciudades, entre los mercaderes y banqueros y comerciantes, nada podría hacerse sin una fe incesante en las promesas. Todo hombre sensato sabe que los cheques, recibos y pagarés son los únicos medios por los que la inmensa mayoría de los asuntos mercantiles pueden llevarse a cabo. Los hombres de negocios se ven obligados a actuar por fe y no por vista. Creen en las promesas y esperan que se les crea a ellos mismos. De hecho, las promesas y la fe en las promesas y las acciones que surgen de la fe en las promesas son la columna vertebral de toda la relación del hombre con sus semejantes en toda la cristiandad. Ahora bien, del mismo modo, las promesas en la religión de la Biblia son un gran medio por el que Dios se complace en acercarse al alma del hombre. El estudiante cuidadoso de las escrituras no puede dejar de observar que Dios está continuamente ofreciendo incentivos al hombre para que le escuche, le obedezca y le sirva. Y se compromete a hacer grandes cosas si el hombre solo atiende y cree. En resumen, como dice Pedro, se nos han dado promesas grandísimas y preciosas. Segunda de Pedro 1.4. Él, que misericordiosamente hizo que se escribiera toda la Sagrada Escritura para nuestro aprendizaje, ha mostrado su perfecto conocimiento de la naturaleza humana extendiendo sobre este libro una perfecta riqueza de promesas adecuadas a todo tipo de experiencia y a toda condición de la vida. Parece que nos dice, ¿Quieren saber lo que me comprometo a hacer por ustedes? ¿Quieren escuchar mis promesas? Tomen la Biblia y lean. Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Segunda de Pedro 1.4. Traducido por Canal Edificando de Grace James. Traducido por Canal Edificando de Grace James.